En la entrevista de hoy vamos a desarrollar las modificaciones que incluye la reforma electoral que ayer aprobó la legislatura de la provincia de Córdoba. Es por eso que hemos invitado al docente Javier Unamuno de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Profesor, ¿cuáles son los principales aspectos que se modifican a partir de esta reforma electoral? En el día de ayer la legislatura de la provincia de Córdoba aprueba tres modificaciones, algunas a la ley electoral de la provincia. Básicamente provoca una reforma en la ley electoral que es la 9.571 en lo que concierne a la doble candidatura. Habilita la posibilidad de que el candidato a gobernador también pueda ser candidato a legislador. No indica el lugar en la lista. Dice que puede ser candidato a legislador por distrito único. Esa es una reforma que, obviamente, en el Código Electoral de la provincia no estaba contemplado de esa manera. Al contrario, cuando se hizo la primera modificación allá con este conjunto de notables que le dieron un aporte importante a la provincia con las modificaciones a las leyes electorales, justamente no se permitía esto. Y ahora sí se permite. Es decir, se da la posibilidad, no es que se obliga. Podrá, dice la ley, y también hubo que modificar, en ese sentido, para que haya una coherencia también legislativa, la ley 8.102, que es la ley de municipios, que también da la posibilidad de que el candidato a intendente podrá ser candidato a concejal, tampoco lo obliga, y también eso estaría en consonancia con lo que establecen algunas cartas orgánicas, como la carta orgánica de nuestra propia ciudad o la carta orgánica de la ciudad de Córdoba. Es decir, se trata de hacer un sistema que sea homogéneo en la diversidad de normas que existen. Otra de las cosas que se modificaron fue, precisamente, en el Código Electoral de la provincia, la misma ley que estamos hablando, que es que el gobernador de la provincia debe convocar elecciones provinciales como mínimo 90 días antes de que se produzcan las mismas. Es decir, que se acortan las campañas electorales. El argumento que hace Unión por Córdoba es, justamente, que se acortan las campañas. Vale decir, en este sentido, que recientemente, en el 2016, fue modificada, ya había tenido una modificación, la 9.571, donde se establecía como fecha límite el 1 de marzo, para que el gobernador anunciara la fecha de las elecciones. Se vuelve, digamos, al texto original, si vos querés, en el sentido de que se dan esos 90 días dentro de los límites máximos y mínimos de 180 y de 60 días antes de que finalice el mandato. Teniendo en cuenta que, en 2016, cuando se hace esta modificación, el gobierno o la ideología del gobierno era la misma, ¿por qué se vuelve al artículo anterior? Bueno, yo no quiero entrar en especulaciones políticas porque no me concierne como docente, por lo menos en esta oportunidad. Yo te puedo decir los argumentos que dio Unión por Córdoba, son los que vos justamente manifestabas recién, para que las campañas sean más cortas, para que los gastos sean menores. En principio, podría decirte que esa ley subyace seguramente a alguna otra cuestión que será menester tratar a lo mejor en otra oportunidad, pero subyace a lo mejor esto, porque justamente fíjate vos que, en este caso, si bien Unión por Córdoba aprueba estas modificaciones, junto con el bloque kirchnerista. En este caso, el bloque del kirchnerismo no aprueba esto, aprueba las otras dos modificaciones, pero no esta. Nos está faltando la última modificación que tiene que ver justamente con el financiamiento de las campañas electorales, que es una también modificación a la ley electoral, que entiendo trae un poco más de transparencia. En este sentido, lo que se hace es, en primer lugar, se aumenta el fondo que antes estaba en el 1,3 por mil, pasa al 3,5 por mil del salario mínimo vital y móvil, multiplicado por el número de electores de la provincia. Ese monto, hoy la provincia, que lo establece en el presupuesto para la elección que viene, son aproximadamente 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos son para financiar la campaña electoral en medios gráficos y de radiodifusión. Lo dice expresamente la norma y, digamos, amplía esa base. Antes era lo que se daba por voto el 1,3 por mil del salario mínimo. Hoy se eleva al 3,5 por mil del salario mínimo. Para dar un número, más o menos, unos 33 pesos por voto, aproximadamente. Ese monto de 100 millones de pesos, que es un monto oficial, va a ser administrado por la justicia electoral, esto es muy importante, que es la que va a establecer las pautas del financiamiento con los distintos partidos políticos para la radiodifusión en la campaña política. establece también que del 100%, el 30% de ese 100% se distribuye entre todos los partidos políticos en forma equitativa que van a participar de la contienda electoral. El 70% restante de esos 100 millones de pesos se reparten, conforme a lo que decíamos nosotros, 3,5 por mil del salario mínimo vital y móvil de los votos que obtuvieron los partidos en la elección inmediata anterior en la categoría que fuera. No sé si fui claro. O sea que se verían perjudicados, por decirlo de algún modo, aquellos bloques que obtuvieron menor cantidad de votos en la campaña anterior. Los más populares, por llamarlos de algún modo, se verían beneficiados con un mayor monto de pauta publicitaria. Sí, porque si estamos hablando de cantidad de votos, sin lugar a dudas que es así, y hasta tiene una cierta coherencia. Pero fíjate vos que esto se compensa, porque también la misma ley establece que para ser beneficiario de estos fondos del Estado, con haber alcanzado el 1% de los votos, ya tenés la posibilidad como partido de acceder a los mismos. Es decir, estamos hablando de pequeñas... Da la posibilidad, amplía la distribución de los fondos en más agrupaciones políticas, en más grupos ideológicos, porque lo baja al 1% de los votos obtenidos. ¿Me explico? Sí. Profesor, finalmente, más allá del manejo por parte de quienes se postulan en las campañas electorales, ¿qué cambia a partir de esta reforma para los ciudadanos al momento de enfrentar una elección? Mira, para los ciudadanos, una cosa muy importante que tiene Córdoba y que se hizo en la primera reforma cuando se creó esta ley, la 9571, fue la boleta única. En la boleta única no cambia, lo que pasa es que si ahora existe la posibilidad de que partidos chicos que antes solamente podían presentar candidatos a legisladores, hoy puedan presentarlos a gobernadores, posiblemente tengamos una boleta única un poquito más grande, con más candidatos que puede llegar o no a confundir a la gente, pero tampoco estoy en condiciones de decirlo, porque no sé si eso va a ocurrir, pero a priori amplía la participación en el sentido de que al ciudadano va a tener más opciones. Yo no sé si es bueno o no cuando vos tenés una boleta... Y menos tiempo para elegir, tal vez. Y menos tiempo para elegir, puede ocurrir, eso sería básicamente. Muchas gracias por haber venido, seguramente vamos a seguir desarrollando este tema en alguna otra oportunidad. Muy bien, les agradezco a ustedes, muchas gracias. De esta manera entonces hablábamos de esta reforma electoral que se aprobó en la provincia de Córdoba. Seguimos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!